Bienvenidos. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Directivo y la Junta Directiva? Veamos qué nos envió el público. ¿Cuál fue la respuesta elegida con mayor porcentaje? Adelante. Sí, los espectadores ya enviaron su elección, generando un gran porcentaje en una de las opciones de respuesta, pero esperen, ¿qué escogieron en los comentarios? Veamos. Ah, es esta, 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 esta es la respuesta correcta, la A. Tienen como función controlar, orientar y vigilar la organización, ¿cierto? Sí, nuestro trabajo tiene como objetivo reuniarnos con la Asamblea de Personas Sotas para hablar sobre los jóvenes y recoger información relacionada a, primero, el campamento o encuentro, segundo, el taller y tercero, incidencia. Es importante construir este documento para que la gestión e incidencien a esos jóvenes crezca. Es necesario. Es fundamental masificar esto para que las personas sordas gestionen, se muevan e incidan y repliquen estas acciones. Correcto, es la A. Tienen como función vigilar y orientar las organizaciones. Correcto, aplausos. La organización puede tener consejo directivo o junta directiva y estos tienen la responsabilidad de estar atentos, pendientes de su estructura, orientan, indican, controlan y vigilan en aras de mejorar los procesos de la organización. ¿Cómo me vio? ¡Esto es para ustedes! ¡Allá también! ¡Ustedes! ¡Gracias a Colombia por el apoyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Hemos terminado con las respuestas a estas tres preguntas. Para que tengan presente esta información y en adelante puedan gestionar con esto que ya sabemos. Ahora les cuento que nos vemos no esta semana sino la otra en el en vivo de Instagram. ¿Quieren participar? ¡Adelante! ¡Nos vemos! ¡Gracias!